Bien hecho, bien hecho Hay dos, hay dos Ah no, fue del dos, ¿verdad? Turtul, tiramos allá Vamos a defender A uno Les dijiste con quién, Iván A uno Ve, Iván, ve, Iván Si tú quieres Iván, ¿con quién vas? Iván, ella no es la tuya, Iván Iván Eh, ¿ya ves? ¡Corre, Iván! ¡Hasta adentro! ¡Ve, Diego, ve, Diego! ¡Ve, 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 Diego! ¡Qué buen pase! ¡Más Diego! ¡Diego! ¡Vámonos! 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 ¿Vámonos! ¡Gracias!